La madrugada del domingo de Ramos en Ayacucho, se juntaron en un mismo evento dos cumbiamberos inmaculados, Pamela Franco y Cristian Domínguez. Quiero invitarlos este sábado 23 de marzo al Complejo Ingenieros en la bella ciudad de Ayacucho. Queremos confirmar nuestra presencia este 23 de marzo en la hermosa ciudad de Ayacucho. Para bailar y gozar con todos nuestros éxitos de orquesta internacional completita. Hoy día voy a celebrar por los fieles, por Pamela y Cristian, que ustedes lo rompen. Miren como Domínguez y Pamela Franco saludan a nuestras cámaras sin rencores. Pero por si acá no es un milagro de Semana Santa, sino que nos tuvimos que camuflar como parte de la producción de este evento en Huamanga. Para pasar piola y ver como se le está descociendo el gorro a la nariz machin guenguenchona de la cumbia. Música ¿Es verdad que tu pareja es igual de piel que Cristian Domínguez? Uy, malito. ¿Y tú eres Pamela Franco? No, no, no. No, no, no. ¿Qué le vas a decir a Cristian cuando lo veas en el escenario? Quiero que me enseñe cómo se mata el gusano. ¿Tú también quieres? Salud para las fieles. Era lo caso tener a los dos en un mismo evento, después del rochezazo que ambos protagonizaron. Pero ya lo dijo la filósofa Adaro, monedas son monedas. Aunque a la Franco al parecer le queda un poco de dignidad, como nos contaron trabajadores del área de marketing del evento. ¿Es verdad que el Pamela ha puesto una condición para venir acá? Estar separados. Sí, no se querían juntar. ¿Y nosotros en el mismo hotel? No, no, no estuvieron en el mismo hotel. ¿Simo Camerino tampoco? Tampoco, tampoco. No se han podido ver, pero la intención fue juntarlos. Ah, su que fea fruna, tener que cruzarse con el hombre que te echó en cancha y te dejó mal parada a nivel nacional. Eso está más feo que escuchar a Domínguez soltar sus gallos con canciones de amor. ¡Guácala! Ya baja el cincuengüenchón, pongámonos el traje de Urraco y vamos por el Naricitas. Cristian, Pamela va a esperar que te vayas para que entre el show. Estás facturando con Pamela ahora. No te molestas, ¿crees que te hayas perdonado que le hayas delatado con el esposo de Cueva? Han venido hasta acá por la pura, chicos. Cristian, qué gustos te vas a llevar hoy día. Muchacho malo. Nuestra presencia no fue del agrado de Domínguez, mandando a su chaleco a organizar nuestra salida de local. Pero ya nos habíamos ocultado. Más bien, el camarógrafo pasó piola y con recelo tuvo la llegada de Pamelita. Que 20 minutos después de la salida de Cristian, hizo su ingreso para cantar. Eres muy bonito, pero mentiroso, engaña a las mujeres, ¡eh! Yo tengo mentira, mentiroso, mentiroso. ¡Pala, qué rica music! ¡Palo, pinochazos! Y es que Pamela, luego del escándalo, es soltera.com. ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica! ¡No, pues, Pamela, esa canción como que debes de sacarla de tu repertorio! ¡Ah, por cierto! Ahora la cumbiambera ha subido su bolo. Según el empresario que la jaló, ella al tener una orquesta, estaría cobrando 30 mil lucasas. Y Domínguez, 35 mil soles por dos horas en tarima. Ahora sí, saquémonos la michi con la amplia seguridad que le pusieron a la megaestrella de la cumbia, Pamela Franco. Ha pedido que no te cruces con Cristian Domínguez, Pamela. Ahora tienes tu orquesta. Pamela, ¿te incomoda que te vinculen a Cristian con Carla Tarazona? ¿Cómo es tu relación ahora con Cristian? Porque no ha querido ni cruzártelo. Ahora tienes tu orquesta. Estás cobrando bien ahora. ¿Es verdad que estás cobrando 30 mil ahora? ¿Es verdad que estás cobrándole 30 mil? Ha mejorado. Mucha plata ha contado convencer a este par de fieles de la cumbia para que se presenten en el mismo escenario que no reventó la firme, pero que fue testigo de que con la plata bailan los chingüengüenchones. No, de que están facturando, están facturando. Le está sacando provecho, le está sacando lustre a los cachos. Pamela, definitivamente. Claro que sí. Le está sacando. Ha subido. Ella que cobraba creo que 1.500 soles, 2.000 soles por una presentación. Después de Lampay subió a 7.000 soles la presentación y ahora nos acabamos de enterar por quienes la contrataron en Ayacucho para este evento que cobró 30.000 soles. Claro, puso sus especificaciones porque al parecer después de que ella se enteró a través de nuestro programa que el soplón, el que le había contado todo a Pamela López, había sido su propio compañero, el mejor amigo según ella, su confidente, su compañero de vida, el padre de su hijo, había sido el soplón, el chismoso, el que fue y le contó todos los detalles de su relación con Cristian Cueva a la esposa de Cristian Cueva. Yo creo que a partir de eso hay un antes y después en su relación y parece que no se pueden ni siquiera ver ni cruzar. Porque si es el padre de tu hijo y si tienes una buena relación, por lo menos se saludan, se dan la posta en el escenario, baja una orquesta, inmediatamente dicen ahora se quedan con la orquesta de Pamela Franco, pero no, nada, ella dice que no quiso, incluso hizo un break de tiempo, un momento como unos 20 minutos después de que se había ido la orquesta de Domínguez para ella recién salir y dirigirse al escenario. No ha querido de ninguna forma estar junto con él porque, claro, los organizadores de esta fiesta quisieron en algún momento que los dos se junten en el escenario, por supuesto, para vender un poco de morbo, pero no quisieron ninguno de los dos. Pero me dicen que es ella la que puso más condiciones. Así que parece que no lo quiere ver. Claro, ¿quién va a querer ver a un hombre que traicionó tu confianza? Porque una cosa ya, ok, le pusiste los cachos, se separan cada uno por su lado, pero saber de ese tipo de filtración, eso no se lo perdonas a nadie. Lo que tú le cuentas a un amigo cuando era tu amigo, tú no puedes luego, esa cosa que te contó en el momento que eran súper, digamos, confidentes, no puedes traicionar y violar esa confesión. No puedes violar lo que tu amigo o tu amiga te contó en un momento en que había respeto, había cariño. Y él lo hizo. Creo que eso ni entre mujeres hacemos esas cosas. Y él fue el que le fue con todo el chisme a Pamela López. Pero bueno, después tenemos las imágenes. Oye, Domínguez, ¿por qué no bailó el gusano? Me está diciendo mi equipo que viajó hasta Ayacucho que no bailó el gusano. O sea, ¿por qué? Ahora se pone recatado. Ahora se pone recatado. ¿Qué quiere pasar para que no lo censuren? Pero sí, ese es su baile. Y además, la gente que es tan morbosa quiere verlo bailar el gusano. Incluso ahí cuando preguntaron, la gente decía, no, yo quiero que me enseñe a bailar el gusano. Si ya están facturando con la vida privada de ellos, pues debería de seguir facturando con su gusano. Porque de alguna manera tiene que disimular el que no tenga una voz grande. No tiene una gran voz. No, no pasa nada. Casi la mayoría de estos cantantes de cumbia son puro marketing, nada más. Porque ese no tiene voz. Mejor voz tienen alguno de los que lo acompañan, de los cantantes que lo acompañan. Qué bárbaro. Es como Davis Orojo. Deberían de por lo menos tomar unas lecciones de canto, ¿no? Para que así no defrauden al público que compra la entrada para verlos. En fin, dice, cría fama y échate a la cama.